Estamos llevando adelante en los estatales de la provincia de Río Negro la jornada provincial de protesta que resolvió el plenario del secretario general este año. Hemos resuelto, existió consenso en todas las seccionales del Alto Valle para producir bloqueos intermitentes en el tránsito. Este es un plan de lucha que se inicia y deberá tener progresividad. Se inicia hoy bloqueos de entre 15 y 20 minutos y luego volver a liberar el tránsito. Es una novedosa protesta que han definido los trabajadores. Vamos a arremar en embarcaciones de la ruta para poder demostrar que por más que arrememos los trabajadores estatales, con nuestros ingresos no podemos llegar a fin de mes.